El programa La Voz México está próximo a empezar y en la red ya se crearon diversas teorías sobre la emisión, también se revelaron más datos sobre los coaches que participarán en el evento. ¿Qué es el programa La Voz México? La Voz México, quien para sorpresa de todos resultó ser la youtuber Lele Pons. Una decisión que generó controversia en las redes sociales.De igual forma, en la conferencia Miguel Ángel Fox explicó que ya contaban con los nuevos coaches, sin embargo, los contratos aún no fueron firmados. Inclusive, en el programa de radio La Taquilla el productor afirmó que los nombres de las celebridades son los siguientes dos puntos. Carlos Maluma, volverá como coache en esta nueva edición de La Voz México, Carlos Rivera por fin aparecerá en la emisión, pero en la de adultos, Natalia Jiménez sonaba mucho para ser juez en la academia, y al parecer Televisa se las ganó, y por último la cantante Anita estará en las filas. Tras la noticia de los coaches en el programa La Voz México, algunos cibernautas demostraron su completa inconformidad por el suceso, ya que el único mexicano es Carlos Rivera y consideraron que deberían brindar oportunidad a los artistas de la nación. ¡Suscríbete al canal!